TUTIN TUTORIALES PEPEMENTO EL RESTO DE ELLA SE OPACA Entonces RESALTA Y eso Lo hacemos sin Javascript Con puros CSS Por ejemplo, aqui Puedo colocar esta O esta O la ultima Por ahi hay un error, pero esto se debe al tamaño De mi pantalla, que lo tengo un poco chico Pro Para grabar el video Pero en general debería verse bien También vamos a ver Como pueden ver Algo de transformaciones 3D Para lo que está aquí abajo Entonces va a ser interesante Y el cargado de las imágenes O sea esta imagen Esta imagen y esta imagen Están cargadas con jQuery Entonces nos vamos a ahorrar Bastante trabajo con eso Vamos entonces al código Bien, entonces aquí por ejemplo Voy a resaltar cosas antes de empezar Que son muy importantes Que tengan jQuery cargado Que tengan su hoja de estilo Esta es mi hoja de estilo Que Bueno aquí yo todo lo tengo dentro Es una lista ¿no? Y cada elemento de la lista pues es un lino Y dentro de él tengo todo El material que es parte del menú Sin embargo para la galería de imágenes Esto es todo lo que tengo Y es lo que les decía Que se cargan dinámicamente las imágenes En HTML5 nosotros podemos definir Atributos data para todos los elementos Aquí data, guión y un atributo Yo he visto que lo utilizan sobre todo Para crear formularios Con fuentes personalizadas Y así colocar iconos Eso tal vez lo podríamos ver después Pero aquí yo lo que estoy haciendo Es agregarle un data background Para decirle la información Que va a contener Esta información es de donde va a sacar La imagen de fondo Para cada uno de los LIE Porque lo carga como imagen de fondo Entonces por ejemplo Yo ya tengo aquí mi función on ready Que se va a ejecutar cuando se cargue la página Entonces voy a guardar mi variable imágenes Una selección de jQuery Que va a ser todos los elementos LIE Que estén dentro de LIE Que estén dentro del DiffGallery Tal como aquí DiffGallery LIE Perfecto Entonces todos Cada uno de esos elementos Los guardo en una variable imágenes Después los recorro con un ciclo FOR Todos y cada uno de ellos Aquí automáticamente Sublime Text Me autocompleto el FOR Pero bueno Entonces variable Creamos una variable Que va a cerrar el recorrido Que es igual a La longitud del arreglo Menos uno Y que se va a detener Cuando sea Mientras sea mayor o igual a cero Se va a recorrer Y va a ir disminuyendo Bien Que es lo que tengo que hacer aquí Voy a utilizar jQuery Para modificar el CSS De esta página Entonces accedo a la función CSS De jQuery Y dentro coloco llaves Entre comillas Voy a colocar background 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 Image Y dos puntos Para decirle el valor Que va a contener En este caso va a ser URL Porque vamos a cargar una imagen Y voy a concatenar una cosa más Que va a ser Que de esta manera Que de esta manera Es como voy a acceder Al atributo Data background Entonces le digo Con jQuery MGS De i Para el correspondiente elemento En el que va El recorrido Del arreglo Después accedo a la función De una ttr Que me permite Acceder a la información De los atributos De un elemento De html Como se llama Mi atributo Lo mando como parámetro Y se llama Data background Y aquí nada más Complemento Con Un Un El signo cerrado Entonces bien Ahí está Con eso Con esta pequeña función Voy a cargar Cada una de las imágenes De mis variables Esto es bastante bueno Porque si yo quisiera Agregar una nueva Solo tendría que copiar Pegar y cambiar Aquí el nombre De mi imagen O bien cargarlo Dinámicamente Con Con un lenguaje Del lado del servidor Y sacarlo De una base de datos Entonces yo creo Que esto Es interesante Y sobre todo Porque si tú Evalúas Esto Como html5 Te lo va a marcar Correcto Porque el atributo Data Está permitido Para ser manipulado Como tú Quieras Esta es la hoja De estilos Que yo tengo Por ahora No tiene ningún efecto Eso los vamos a hacer Ahorita Nada más El body Tiene el color De fondo La fuente Te recomiendo Que el color De fondo Sea oscuro Para que cuando Hagamos la opacidad El efecto Se vea bien El color De mi h1 De mis títulos Aquí estoy borrando La información De mis links Y bueno Esta es bastante Importante Cada uno De los elementos Lead Dentro de Welly Dentro de Portfolio Dentro del Deep Portfolio Tienen que estar Como display Inline block Es decir Todos los elementos De su lista Que vayan a ser Parte del menú Aquí tengo Portfolio Welly Cada uno Debe estar mostrado Inline block Tengo el ancho Y bueno Esto también Lo deberíamos Codear Entonces vamos A borrarlo Por acá El position Relative También es importante Este que está aquí Y bueno Aquí nada más Por ejemplo Pongo que el cursor Sea la manita Para indicarle Que puedes seleccionarlo Pero bueno Todo esto que estás Viendo aquí Es meramente estilo Lo que es Lo que es Indispensable Para crear El efecto Lo vamos a hacer Entonces primero Vamos a crear La transición Con transition Esto nos va a permitir Que cuando yo pase El mouse Sobre cualquier elemento En lugar de cambiar De golpe Vaya cambiando Paulatinamente Y se vea El efecto fluido Entonces lo único Que tengo que hacer Es indicarle Que lo va a aplicar A todos y cada uno De los elementos Digo de las propiedades CSS Es decir Cualquier propiedad De CSS Que yo cambie Aplícale transition Yo aquí por ejemplo Solo podría poner White Y solo lo aplicaría Para cuando yo Modifique el ancho Pero nosotros queremos Que lo haga con todo Y después el tiempo Es opcional Que como tercer parámetro Nosotros le enviemos El tipo de animación Que va a hacer Ya sea Lineal Y sin Y south Pero en este caso No se lo vamos a poner Entonces después Como transition Todavía No es No está bien Tenemos que hacerlo A través de prefijos Entonces colocamos WebKit Ymos No lo colocamos Para los demás Porque bueno Ya saben Sobre todo Hablemos de Opera Que no soporta Transiciones 3D Ya no digamos Internet Explorer Que no soporta Transition La versión 9 para abajo Entonces Bien es importante Esta Podemos solo hacerlo Con una Esta es la parte De arriba Esta es Esta parte Y la de abajo Es esta De aquí Entonces también Tenemos que agregarle El transition Bien Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Es bastante Curioso Voy a acceder Al div Dentro del que Están Mi Mi lista UL Y después Coloco UL Perfecto Aquí voy a Acceder Al hover Es decir Cuando yo pase El mouse Por UL Esto que quiere decir Que cuando yo pase El mouse Por cualquier elemento De la lista Que va a hacer O sea No importa Si se dan cuenta Aquí Esta normal Y si yo paso Sobre UL Algo cambia Eso es lo que yo Voy a definir Acá Algo importante Es que yo no voy A modificar Nada de UL Cuando pase El mouse Sobre ella Sino del i Entonces Después de haber Hecho UL Dos puntos Hoover Para acceder Al estado En el que Pasamos el mouse Sobre UL Colocamos La etiqueta El nombre De la etiqueta Li Para indicarle Que es al i Al que vamos a aplicarle Los efectos Aún a pesar De que Quien está lanzando El efecto Es UL Espero estarme dando A entender Lo que vamos a hacer Aquí Es cambiar La opacidad Opacity Automáticamente Sublime Text Me está Haciendo O adaptándolo Para todos Y cada uno De los De los Navegadores Opacity Que lo reconoce WebKit Opacity Con el prefijo Mouse Para Mozilla Y Filter Dos puntos Alpha Y entre paréntesis Opacity Igual a cinco Que es como Lo tendría que reconocer Internet Explorer Pero bueno Entonces ya con eso Vangé la opacidad Y eso me permite Que yo pueda Hacerlo medio opaco Cuando paso el mouse Por otros elementos Otra cosa Que quiero modificar Es el Z-Index Es decir La posición O la profundidad Que va a tener Quiero mandarlos Para atrás Entonces voy a Colocar uno Y voy a Modificarle un poco El white Lo que voy a Modificar aquí Es el font Family Digo el font Size Este lo voy a Este lo voy a poner En ocho pixeles Para que se haga Más chiquito Todo Entonces ocho pixeles Estas propiedades Que yo estoy definiendo Aquí Son Para Para cuando nosotros Este Para todos aquellos elementos Que no estén Siendo seleccionados Entonces los que queremos Medio ocultar Si Están de acuerdo Bueno Pero aquí no es gallery Disculpenme Es portfolio Porque estamos editando La parte de arriba Ya ven que la página Que les mostré Está conformada Por la parte de arriba Que es como un menú Y la parte de abajo Que es una galería Ahorita vamos con la galería Entonces voy a Ahora acceder a portfolio UL Y ahora El que va a Buscar el evento Hoover Es Lee Ya no es UL Entonces Esto que vamos a Colocar y a definir Aquí es para el elemento Que estemos seleccionados Que queremos que resalte Entonces A este Lo primero que vamos a hacer Es cambiarle la opacidad Para que sea Para que esté en 1 Entonces Que a este no lo oscurezca Porque a este Queremos que resalte Y aquí 10 Perfecto Otra cosa Que quiero que le hagamos Es pasarlo Hacia adelante En la profundidad Entonces en lugar de 1 Colocamos 2 Vamos a Aumentar un poco El tamaño de la letra O más bien Vamos a hacer Que no afecte Porque como aquí Se lo cambiamos Si no le indicamos Nada aquí Lo va a bajar A 8 pixeles Porque lo que está Haciendo esto Es aplicarlo A todos los elementos Lee Que estén dentro Del elemento UL Que está lanzando El Hoover Y lo que está Haciendo aquí Es salvar a 1 Es rescatar a 1 De todas estas propiedades Cual Al que estemos En el que estemos Este Seleccionando Por último Vamos a agregarle Un poco de sombra Para aumentar La profundidad Entonces Pox Shadow Le decimos Que no queremos Que tenga distancia 20 pixeles de blur Y en color Vamos a ponerle Un negro Así Con 80% De opacidad Eso se lo definimos Con el punto 8 Perfecto Entonces Con eso Debería funcionar Nuestra parte de arriba Bien Aquí Hay un error No es Transition Sobre una T Transition Vamos a probarlo Entonces Vamos a Actualizar Y vamos a ver Que tal Se ve Entonces Vemos que Si no tenemos El mouse Y lo colocamos Se aplica a todos Ahí se dan cuenta Que la opacidad Le está Aplicando a todos Que le está bajando La fuente a todos Pero como rescatamos A uno Pasando el mouse Sobre el Y eso es lo que Da el efecto Del foco Aumenta Aquel que No estamos Seleccionando Ahora Pasemos Si se dan cuenta La galería No le estamos Aplicando Nada No están todavía Los efectos Y por eso Cuando nosotros Pasamos el mouse No pasa nada Pero si se dan cuenta JQuery Si está cargando Las imágenes De fondo Así como Lo primero Que hicimos En el tutorial Entonces ahora Voy a Voy a darme el lujo De copiar Todo esto Y pegarlo Aquí abajo Porque ahora Vamos a cambiar Esto en lugar De portfolio Vamos a poner Gallery Y aquí Gallery Para que no se les Compliquen las cosas Les voy a dejar En la descripción Del video Los archivos Iniciales O sea La maquetación Pero sin los efectos Para que puedan Seguir el tutorial Tal como Yo lo estoy haciendo Pero lo aconsejable Es que lo apliquen A sus propias necesidades Y ustedes coloquen Sus Dips Y sus UL Y sus Lee Y sus efectos Entonces Eso sería Incluso más interesante Entonces Recordemos Que cuando tenemos UL Dos puntos Hoover Y después Lee Vamos a aplicárselo A todos los elementos Entonces aquí Quiero que pase Todo esto Pero como ya no tengo Texto En lugar de cambiar El font size Para hacerlo más chiquito Voy a cambiar El white Y lo voy a poner En los 180 Es muy importante Que aquí en la galería OLL Tengan como El overflow En hidden Para que no Adapte el tamaño Al de la imagen Y no tengan problemas Entonces Aquí lo que cambié Fue el white Y ya con eso Tenemos Listo Y Al elemento Que vamos a rescatar O al que queremos Que resalte Le vamos a aumentar Un poco el white White Y lo vamos a poner En 350 Pixeles El h Lo vamos a aumentar También un poquito Y lo vamos a poner En 300 Pixeles Bueno el h Ya está en 300 Entonces Borremos esta propiedad El zindex Lo mantenemos Porque queremos Que resalte Lo mismo Para el box shadow Y lo que vamos a ver Ahorita es El movimiento 3D Entonces esto es algo Que no habíamos visto Por acá Bien Pero para que Nosotros lo podamos Utilizar Tenemos que utilizar Los prefijos Entonces aquí Primero WebKit Y después Transform Aquí vamos a definir La rotación 3D Con rotate 3D Rotate 3D Recibe 4 parámetros Los 3 primeros Son Los ejes Y nos sirve Para indicar Si vamos O no A aplicarle Efecto A esos ejes El primero Es el eje Y Eje Y Eje X Eje Z Y aquí Los grados Así es como Lo respeta Los 3 primeros Parámetros Reciben valores De 0 y 1 Si es 0 No toma en cuenta Ese eje Y si es 1 Si lo toma en cuenta Entonces por ejemplo Aquí si vamos a tomar En cuenta Todos y cada uno De los ejes 1, 1 Y aquí los grados Para el que vamos A rescatar No queremos rotación Así que le ponemos 0 grados Copiamos esto Y le colocamos El prefijo De Mozilla Porque También queremos Que lo aplique En navegadores De Mozilla Copiamos esto Lo vamos a pegar Por acá Y aquí si queremos Que aplique Unos 50 grados De rotación Perfecto Entonces ahí está Ya tenemos Gallery Y el transition Va a ser otra vez Que lo haga Paulatinamente Y como un efecto Bastante bonito Vamos a recargar Entonces con eso Ya ustedes pueden Crear una galería Si se dan cuenta Cuando yo paso El mouse Por el El ul Lo aplica A todos Y si queremos Rescatar a uno Lo seleccionamos Pero bueno Aquí tenemos El mismo problema Que hace rato Porque acuérdense Que copiamos Y pegamos Aquí sobra Una t Transition Transition Y transition Y ahora si Actualizamos Y ya debe verse El efecto Bastante Bastante bien Entonces ahí está Ya Selecciono uno Selecciono uno Selecciono uno Y si no selecciono Ninguno Pero si me meto En ul Ahí se dan cuenta Lo aplica a todos Rescatamos uno Seleccionándolo O pasando el mouse Sobre él Y bueno Incluso si hacemos Esto un poco más chico Debe verse bien Ahí está Es como medio Responsivo Aunque bueno No sirve de nada Porque en los celulares No hay Me parece que no hay Evento Hoover Pero bueno Entonces hasta aquí El tutorial de hoy Espero que te haya gustado Recuerda que El código de la aplicación Final Si no está En cuanto se subió El video Posteriormente Lo voy a subir Entonces mantente al tanto Te mando un saludo Uriel Hernández Muchas gracias